Te complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa, tan ampliado se puede estar siempre sin ti Y entre todas esas cosas, déjame querer, déjate a mí No te fallaré, contigo yo quiero verte, fiel seré No te fallaré, contigo yo quiero verte, fiel seré Oh! 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 Oh-oh! Oh-oh! y 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 De confiarse a amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escarofiante, tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa, tan primosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame que dejarte que te dañe a mí No me fallaré, contigo yo quiero en mi fiesta No me fallaré, contigo yo quiero en mi fiesta Conmigo yo quiero en mi fiesta No me fallaré, contigo yo quiero en mi fiesta No me fallaré No me fallaré No me fallaré, contigo yo quiero en mi fiesta Es justo mirarte, cada movimiento, vicio que tengo Conmigo yo quiero en mi fiesta Conmigo yo quiero en mi fiesta No me fallaré, contigo yo quiero en mi fiesta Y tú me fallaré, contigo yo quiero en mi fiesta No me fallaré, contigo yo quiero en mi fiesta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.